Que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica por este año La vuelta a la luz, no me salve todo Porque chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, porque chica por este año La vuelta a la luz, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica por este año Que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, porque chica por este año Que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Porque chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Porque chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo Te sigo queriendo, que chica un sentimiento, no me salve todo